¿Qué rollo, banda? Voy a... A San Luis porque... Voy a transbordar. Estamos aquí en la central. Voy a San Luis. Puede haber... Poca. ¿O Poca? Ahí está. Voy a San Luis, banda. Ahí están mis cosas. Voy a llevar las cosas a mi hermana. Entonces, voy por allá. Y de ahí a San Luis voy al DF, banda. Entonces, todo el día voy a estar viajando. Son las 12, no entrego el reloj. Son las 12, banda. Entonces, ahorita... Me voy a subir al autobús. No voy a dormir. No puedo dormir. Que es de paso. No sé a dónde vaya este autobús. Pero pues ya estamos aquí en la central, banda. Otra vez, otro viaje. Les digo, banda, todavía sigo esperando aquí mi autobús. Aquí la gente se quedó viendo bien cabrón. Pero ya están en San Luis, creo que ya no hay tanto pedo. Son las 12. Tengo que llegar a las... Son de aquí a San Luis, son... Cuatro horas. Son cuatro horas de aquí a San Luis. Y de San Luis a México son tres, tres y media. Entonces, voy a llegar a San Luis como a las cuatro. Al DF estaría llegando como a las... Nueve, ocho y media. Más o menos. Bueno, bueno, pues ya estamos aquí en San Luis. En San Luis, capital. Ahí pueden ver. Aquí estoy enfrente de la central. No, no hay gente. En esta ocasión no va a venir a lo de los can. Son las... Son las cuatro y cuarenta y siete. Y ahorita salgo para el DF a las cinco y media, banda. Entonces, voy a comer algo ahorita. Y lo voy a esperar. Hace tiempo para cargar mi teléfono, banda también. Pero bueno, si Dios quiere, ahorita nos vamos a... A Jan San Luis. Jan San Luis, perdón. No es el DF. Te voy a pedir unos cervecitos. Y en aquí tengo el de este. De lujo, papá. Pues se llamaba comida, banda. Ya he terminado de comer. Y ahorita sí ya hay que esperar. Con madres de que ya la cerveza, banda. Entonces, hay que esperar a que llegue mi autobús. Bueno, banda. Pues aquí ya, en todo el norte, voy a... Enfócate, pinche cámara. Bueno. El peor es que aquí está mi autobús, banda. Ya voy para el DF. Solo estaba esperando a que llegara el chavo del equipaje. Pero ching, su madre. Bueno, banda. Ahora vamos. Bueno, banda. Ya venimos saliendo de San Luis. Adiós, San Luis. Mi nombre es el pinche Oscar. Fuck you. Este... Yo pensé que se hacía menos tiempo si se venía uno de San Luis. Y luego de San Luis. Para el DF. Pero ya vi que no. Entonces, este... Ya vengo aquí en un autobús. Primera Plus. Se viene cargando mi teléfono. Y me vengo avisando todo el peor. Este... No sé, ahorita... Yo no creo dormirme. La verdad. No voy a dormir. A ver si me pueden escuchar. Pero... No, no voy a dormir, banda. No, ahorita no. Entonces, este... Ya vamos para el DF, banda. Ojalá todo salga bien. Tengo Pepsi y sandwich. Y todo el pedo. Bueno, banda. Ya, banda. Estamos... En... México, DF, banda. Ahorita vamos a buscar a mi hermana. Porque voy a llegar a su casa. Todo bien. Y se puede. Una hora después. A ver si no me lo se le puedo, banda. Porque andar grabando. De hecho, aquí es donde hay seguridad. Le voy a dar la vuelta por acá atrás. Pero no encuentro... A mi cuñado, banda. Entonces... Le voy a dar la vuelta por acá. Acá sabe poner más chido. Más banda. No hay mucha gente. Como esperé. Porque había... Adiós. ¿Qué rollo, banda? Pues ya amanecimos. Este... No sé si se puede ver. Y anda... En casa de mi hermana. Ya llegué desde ayer, pero... No había robado porque... Pues andaba saliendo con ellos y todo. Lo que quiero que vean es que... ¿A cuántos grados estamos, banda? Ahora sí, banda, mire. Ahí se ve claro. Estamos a un grado. Y este... Pues sí se ve todo despejado, pero... Pues aún así, banda. Sí, sí siento el frío. Y ahorita me voy a poner chamarra. Ahorita... Me acabo de levantar. Son las... Siete de la mañana. Pero voy a mandar. A un grado estamos. Entonces sí está bien cabrón. Pues hoy... Pienso... Ir a una plaza. Voy a ir a una plaza y... A ver qué show... Este... Voy a ir a comprar unas cosas. Unas cosas que me encargaron. Y nada más. Hoy es... Sábado. Me regreso el... Mañana o el lunes, banda. Entonces pues... Al rato nos vemos. A las nueve de la mañana. Beto. Beto. ¿Cuándo me va a llevar? ¿Qué pasa? ¡Guerita! ¡Guerita! ¿Quiere la mano? ¿Qué pasa, barbacoa? ¿Qué le das, señorita? ¡Guerita! ¡Señorita! ¿Qué va? ¡Oh, está chido! ¿Qué rey, banda? Pues ya... Es momento de irme. Voy a... Ya por las ciudades de Valles. Este... Ahorita voy a ir a San Luis. No... No pude grabar nada cuando salí. Disculpenme. Pero es que... La familia aquí. Los niños. Son... Así. Entonces este... Traigo yo en el sincron chingón. Este... Voy para Valles ya. Y... Pues en el transcurso les grabo, banda. Ya, ahora sí. Seria sí. Bueno, banda, ya... Vamos de regreso para la ciudad, Valles. Estamos en la central del norte. Y ahí viene mucha gente. No sé cómo rollo lo voy a hacer. Tengo que estar en San Luis. Ya. Right now, banda. Pero, banda, pues ya... Compramos nuestro boleto. Ya estamos formados en la fila. Pero les quiero enseñar la cantidad de gente que hay. Y eso nada más es para pasar a mi autobús, banda. Entonces... Espero correr con suerte y llegar pronto a San Luis, banda. La cantidad de gente es inmensa, banda. Ya tiran la... La cantidad de gente es inmensa, banda. Ya tiran la... A ver que alguien me abra, a ver que creo que no están. Pero ya no es de tarda. Ya avisé que ya llegué. La verdad es que se me está acabando la pila. De mi teléfono. Y voy a esperar a que llegue, banda. Ahí está la casa del... ¿Por qué? ¿Qué compitas? ¿Cómo perdés? A toda madre, compitas. ¿Qué estás chupando? Pura pinche chévere, mira. Chévere. Chévere, 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 chévere. Vamos a ver... Cuidate. Tengo que viajar a la 1.40, la 1 en potito, tal vez les entré de aquí, ¿no? Como 20 minutos 20 minutos para chupar 20 minutos completa Saludos 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 Para que mi viaje termine Aquí estamos con pita Veníamos bien tostados, ¿no se crea? Se está haciendo frío, ¿verdad, güey? Sí Se está haciendo frío Hasta ahorita empecé a sentir ¿Será que ya andamos pedos? ¿Quién sabe? No sé qué dice A pico Este... ¿Quién sabe? Pero ese chico se enfrió como a 5 o 4 grados Yo le calculo más a ver si está mentiando Entonces... Aquí está el Oscar Hola compita Mamá, ya está un poquito andando bien frito Ya Voy a comprar un chicle para que se nos baje Porque si no no me van a dejar subir Estamos esperando a mi autobús